Ah, que ya nos pasamos. Sí, es que nos pasamos a otro live porque se cayó la señal, pero... Ah, ¿y les avisas o qué? Nunca te han dicho que estás bien salada. ¡No! Ya habrá tiempo para amarnos con los hijos sin ti. ¿Le avisas a la gente o qué haces? No, nomás la vuelven a subir y ya. ¿Cómo? Sí. Sí, haz de cuenta que vamos empezando. ¡Buenas noches! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Buen de Rey? ¿Cómo está? No, pero lo estás grabando, ¿no? No, es en vivo. Ok, pero aparte lo grabas. Ahí se queda. Por eso ahí se queda. Ahí se queda, sin problema. Ya, ya. No pasa nada. Gracias, gracias. Me gustó esta canción, me trajo recuerdos bien bonitos. Todo tú sin límite. El final. Ya habrá tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz. Yo embaracé a mi esposa en una caribe. ¿Qué necesidad de contarme eso? A ver. Ah, es que soy tu compare. Es que mi compare. Es que mi compare. Ya habrá tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz. Se me vino esa imagen. Pero, ¿y era una caribe de 86? Era una caribe toda picada, jodidísima. Sí. Pero mi hermano siempre fue muy cachondo y le puso el asiento de copiloto. Era de, se hacía para atrás. Ahí embaracé a mi mujer. De tiros. De mi hija, la no deseada, la mayor. ¿Y ella sabe o no sabe? Sí, le platiqué un día. Le dije, no, la verdad no está. Y no la traumaste para nunca. No, no. No. No, le vale madre. No se trompa. Muy bien. Oye, ya vámonos. Ya cuando tú quieras. No, mira, yo lo que venía era hacer mis menciones y ya se me acabaron. Ya se te acabaron. Ok.